Los marinos dan todo por la nación. Trabajan en equipo para brindar ayuda humanitaria a la población que más lo necesita en casos de emergencia. Son custodios de tierra, aire y mar. En la jornada social itinerante realizada en la frontera sur de México, personal de la Secretaría de Marina Armada de México han llegado a lugares prácticamente inaccesibles con el apoyo de unidades aéreas y terrestres. Han recorrido en 10 meses municipios de los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, beneficiando a más de 59.000 personas. La participación de los marinos es determinante, ya que han proporcionado consultas médicas de nutrición, psicología y procedimientos quirúrgicos, así como capacitación a cocineras voluntarias de comedores comunitarios establecidos por Sede Sol y en conjunto con la Policía Federal, se han brindado pláticas de prevención del delito a cientos de jóvenes. Esta institución naval seguirá trabajando en coordinación con el Gobierno de la República y con los gobiernos estatales y municipales para lograr el bienestar de las familias más vulnerables de los 23 municipios de la frontera sur del país. Todo por la patria, la marina cerca de ti. ¡Gracias! 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 Gracias.